en vivo y en directo. Ok, vamos con el tema que le habríamos mencionado, un tema súper grave, mis queridos amigos, porque empiezan a darse situaciones que siguen empañando y siguen demorando y retrasando la verdad en el caso de María Bernal. Justamente hoy pensábamos poder conversar con la mamita, lamentablemente no se pudo. Y vean, vean cómo hoy se va revelando esta situación, el tema de la cadete, este tema que fue bastante controvertido y que lo había denunciado incluso la propia mamá de María Bernal, principalmente por los cambios de versiones. ¿Se acuerdan que en el principio, en su primer momento, ella decía que escuchó todo, que escuchó cómo le pegaban, cómo masacraban y que no pudo hacer absolutamente nada porque estaba siendo sometida o tenía temor? Obviamente el señor Cáceres era el superior. Luego, luego, mis queridos amigos, cambió la versión. Hubo un consejo, le dijeron, me imagino, di que no escuchaste nada y por eso es que ahora piden la prueba de la sonoridad. No sé si está bien el término, pero tratan de buscar la comprobación si realmente no se escucha. ¿Saben qué? Me parece que nos llenamos de cosas técnicas, a pesar de que debería ser así. Oiga, pero si aquí no hay un aparato de cálculo de la sonoridad. Oiga, no quiero que esto se malinterprete, pero no basta con ir a un cuarto o estar en la habitación en este castillo horrible de Grayskull, luego estar en el otro cuarto y que alguien hable o simule una discusión y luego comprobar si se escucha o no. Digo, un perito lo podría hacer. Obviamente no lo voy a hacer yo, no lo voy a hacer alguien. Oiga, yo la hice. Deben ser personas especializadas, incluso con veduría de los familiares y de la cadete. Pero acá se enredan en que necesitan un aparato de sonoridad, de sonorización para calcular el sonido, porque queremos descifrar eso. Digo yo, o sea, si yo estoy aquí y aquí pasó, simulo una discusión y avísame si se escucha con la fiscalía o alguien de la fiscalía y de la familia, quédense allá. Se escucha clarito o no se escucha nada. No sé. Esas son las cosas que denuncia la mamá de María Belén, que no hace la policía. Por otra parte, archivan una acción administrativa que estaba buscando dar de baja a la señora, a la señorita Jocelyn y ella continúa siendo policía. La investigación administrativa disciplinaria en contra de la cadete de policía nacional, Jocelyn Sánchez, la única detenida por el femicidio de la abogada María Belén Bernal, fue archivada. Así lo dio a conocer Irani Ramírez, directora de la Escuela Superior de la Policía, Alberto Enrique Gallo. Ramírez indicó a un medio que la razón sería que el equipo a cargo del proceso no encontró elementos suficientes para sancionar a Sánchez y que, por lo tanto, sigue formando parte del grupo de cadetes de la Escuela de Policías. Esto puede ser un precedente para que salga en libertad porque si no hay pruebas, si no hay nada, si no han comprobado nada o la acusación no quiere que esto se sepa, por ejemplo, con esta decisión, la defensa, me imagino, de Jocelyn, le sobra y le basta para decir, vean, ha sido revocado un tema administrativo, en pocas palabras, en pocas palabras, mi acusada o la acusada y mi defendida no tiene culpabilidad de nada. Explicó que al no contar con los indicios necesarios para establecer cargos, no se dio paso a la conformación de un tribunal de disciplina y bajo ese criterio la investigación fue archivada. Eso constaría en el informe final entregado por el equipo sustanciador. Si bien Sánchez es la única detenida por el caso de María Bernal, el principal sospechoso y esposo de la víctima, Germán Cáceres, sigue a un prófugo de la justicia. Cáceres fue quien la madrugada del pasado 11 de septiembre autorizó el ingreso de la cadete a la Escuela Superior. Ese día fue cuando Bernal apareció al recinto y luego nunca más se supo de ella hasta el día que apareció su cuerpo. Un dato interesante, el propio Cáceres autoriza a la cadete el ingreso porque eran horas de la noche, madrugada. Al ser consultada si el ingreso de la cadete debía ser sancionada como falta, dijo que no porque fue el teniente Cáceres quien la autorizó. O sea, una cosa técnica, una cosa extraña que me parece increíble. Es decir, un superior te autoriza y no hay ni siquiera el cuestionamiento de por qué lo hace a la madrugada. O sea, no sé si me están entendiendo. La consulta de la falla disciplinaria de la señorita Sánchez, que ni siquiera se está discutiendo el hecho de que haya escuchado o haya estado encerrada en el cuarto con Cáceres. No, el hecho de haber ingresado a la Escuela Superior. A esas horas, para la policía, no se le hace raro y no es ilegal porque le autoriza el superior. O sea, el superior autoriza a alguien que venga con droga y eso es legal. O sea, estoy poniendo un ejemplo. O sea, ni siquiera reparan en decir, ok, pero no les parece que no está bien que el superior autorice a una cadete a entrar cuando no debería entrar. ¿Por qué tiene que la cadete llegar? O sea, que no es error y no hay una falla disciplinaria porque ella no pidió entrar, sino que la autorizaron. Es decir, culpa de ella no fue. Comentó que si bien Sánchez ingresó a una hora que no le correspondía, la sanción se la emite al oficial de guardia que autorizó el ingreso. Qué cosas, ¿no? A la par mencionó que 20 cadetes fueron sancionados con la reducción de puntos en la conducta, 5 por falta grave en asuntos inherentes a su formación y 15 por faltas leves al inobservar el procedimiento dentro del centro de inegligencia. La directora de la Escuela Superior de Policía reconoció que hay vacíos en las sanciones administrativas porque anticipó y dijo que reformarán el reglamento interno de la institución. Sí saben ustedes cuándo van a regular el reglamento interno, ¿no? Nunca. Afirmó que la normativa vigente no les permite ser más duros en la aplicación de una falta. Ay, Dios mío lindo. Y les contaré cuando se haga esta regulación, ¿no? He ahí en estos casos el claro ejemplo de que al gobierno no le interesa resolver el tema de María Bernal. Ahí está clarísimo. Ese es el ejemplo clarísimo. Hay que reformar reglamentos. ¿Por qué no lo hacen mañana? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Les voy a contar el año y seguramente no hay ninguna reforma sobre el tema de las sanciones a los cadetes o a los uniformados. Ese es el falso espíritu de cuerpo, mis queridos amigos.